Hemos hecho mejoras tanto a nivel estético, que nos pillaron justo antes del confinamiento, que cambiamos todos los céspedes de los pasillos del club, hemos mejorado todo el suelo de la zona de bar, hemos añadido baños en la zona de la nueva terraza chilao y el campo de fútbol que está funcionando muy bien. Y luego, aparte, proyectos nuevos que tenemos, pues ahora en agosto se juega un Campeonato de Andalucía de Menores con la FAV, se juega el Campeonato de Andalucía Absoluto también, del 13 al 17 creo que es, y bueno, donde haremos el torneo aniversario también, en ese mismo fin de semana. Con lo cual, súper contento de poder seguir creciendo de la mano de las instituciones, tanto a nivel comercial con el Ayuntamiento de Mijas como con la Federación Andaluza de Padel, así que nada, muy contento de seguir. Gracias. 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 Gracias.